saludos amigos estamos en otro vídeo tutorial de explicar en esta ocasión les voy a presentar la solución al ejercicio que les propuse un vídeo anterior que consistía en el diseño de un disco con huecos de distintos radios vamos a ver cómo hacemos esto porque esto no sé si lo acabo de decir pero está completamente parametrizado entonces vamos a ver cómo funcionó esto vamos a ver primero el diseño este es nuestro diseño ok allí cualquier dimensión que vean por allí está parametrizado e incluso el número de huecos entonces los parámetros los almacenes en este objeto dynamic data para los que no lo conocen o lo conocen poco los invito a que le echa un vistazo a un enlace que está lo voy a dejar por acá entonces aquí almacenes fíjense el espesor del disco la distancia entre la separación entre los centros del hueco y del disco aquí está esta parte que más hay allí el radio del hueco del menor de los huecos y aquí están las otras esto es el número de apariciones el número de veces que cuántos huecos voy a colocarle allí y esta patrón de escala ya lo voy a hacer este es el radio del disco mayor bueno vamos a ver qué hice ya se saben que este mismo problema puede tener muchas soluciones vamos a ver qué fue lo que hice aquí está esto y vamos a empezar yo empecé de esta forma creando un croquis con un par de circunferencias que están excéntricas y esto para el disco y esto para el hueco de menor radio entonces vamos a ver a chequear que esto está parametrizado un doble clic acá y aquí por ejemplo me voy para acá voy a revisar solamente uno de los parámetros si yo doble clic aquí en la en esta parte vemos que el radio ese está aquí bebé disco radio y lo mismo sucedería si le damos acá y acá vamos a dejarse así y ahora qué fue lo que hice bueno aquí tengo este par de circunferencias voy a utilizar una para el disco y otra para los huecos pero lo vamos a hacer así si yo selecciono esta parte puedo crear y así fue como lo hice un sub shape binder y este está por acá y lo sé para el disco aquí para el disco esta es la parte esta si ahí está eso lo destruí y me va a crear el disco y después de eso selecciono en la circunferencia le doy otro sub shape binder y éste lo voy a usar para el hueco si alguien se está preguntando preguntando por qué no hice de una vez ya van a ver por qué entonces una vez que tengo esto selecciono y le doy a la extrusión aquí está y obtengo mi disco ahí está ok vamos a centrar esto aquí y aquí está el disco ahora selecciona el otro sub shape binder y con esta parte de hueco de bolsillo obtengo esta parte ahí está vamos a ocultar esto y aquí lo tenemos ok ahora viene lo de la multitransformación esta multitransformación logra esto pero vamos a hacer lo siguiente yo voy a borrar esta multitransformación para hacerlo esta es la parte que a lo mejor la multitransformación los que están recién empezando a usar esto no lo han visto y bueno vamos a hacerlo voy a borrar esta parte borramos y lo que va a ser la multitransformación de este agujero que está acá entonces seleccionó esto y le doy aquí a este icono de multitransformación y ahora aquí bueno fíjense que aquí está seleccionado el hueco y ahora para agregar multitransformaciones le vamos a dar y en este recuadro un clic con el botón de la derecha del ratón vamos aquí le digo agregamos un patrón polar y a continuación este error es porque no tenemos un eje si sobre todo y aquí le voy a decir que seleccione el eje z como eje de simetría eje de rotación y ahora el lugar el ángulo 360 esto lo voy a dejar si esto no lo voy a modificar y aquí las apariciones es el número de huecos que quiero en este caso y entonces vamos a darle aquí db punto apariciones y en este caso ese valor tiene ese el valor aquí es de 2 cuando le vamos a aceptar ahí tenemos 12 huecos del mismo tamaño pero no hemos terminado porque queremos que los huecos vayan vamos a ser creciendo según nos movemos contra las agujas del reloj entonces vale agregamos acá otra otra transformación le damos aquí y aquí le colocamos la transformación de escalado ok y vamos acá el factor vamos a colocarle el factor de escala que habíamos guardado db punto escala sí patrón escala 1.8 y aquí tenemos dos apariciones fíjense aquí tenemos 12 agujeros que es del patrón polar anterior y aquí tenemos dos apariciones y lo que está haciendo es utilizar las 12 bueno una aparición es todas estas 6 de un tamaño y estas otras 6 de otro tamaño pero yo no lo quiero así si le colocara 3 ya saben 4 4 y 4 vamos a verlo de tamaños distintos aquí si le colocó 4 bueno 3 de cada uno y si le colocó 5 me va a dar un error aquí me dice bueno que no es divisible 12 entre 5 no eso no da una división entera entonces vamos a colocarle aquí esto db punto apariciones db punto apariciones aceptamos y ahí lo tenemos ok aquí ahora le damos aceptar y ya tengo el aceptar y ok y aquí ya tengo mi multitransformación lista y ya tengo el diseño completamente parametrizado podemos chequear aquí que está funcionando como queremos por ejemplo si aquí le colocamos piense que este 1.8 como les comentaba en el vídeo anterior este 1.8 es la razón entre el tamaño de esto el radio de este disco el de mayor tamaño y el de menor tamaño entonces este va a tener un radio 1.8 entonces este va a tener un radio 1.8 veces mayor que este vamos a colocar un poco menor vamos a poner que sea 1.5 1.5 y ahí tenemos ok vamos a seguir cambiando en lugar de tener 12 apariciones vamos a colocarle menos 5 apariciones y esto se actualiza tal cual bueno eso era lo que lo que les tenía por ahora así y dice el diseño me parece que es muy cómodo sobre todo eso de escalar para este caso bueno resulta que el diseño se hace de una forma expedita entonces bueno eso es todo lo que les tenía como siempre si esto les ha gustado los invito a que le den me gusta pulgar arriba a que se suscriban a que compartan y también cualquier comentario que tengan por allí lo dejan en la caja respectiva y yo lo responderé en la medida de mis capacidades si tienen alguna pregunta cualquier sugerencia todas son bienvenidos bueno eso es todo lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego si 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 si